¡Felice! Por las noches, junto al mar Espera que espera, un amor Que te quiera, voy a comprar Desde tu boquita de jardín Y al mirarte, siento que Quizás tú comprendas, mi amor Esta noche, te diré Que tú eres, que tú eres mi amor Con Pertinera no, no juegues más Con Pertinera no, no llores más Con Pertinera escucha mi corazón Que te ama Con Pertinera no, no juegues más Con Pertinera no, no llores más Con Pertinera escucha mi corazón Que te ama Mira, mira Este es el rumbo ¡Carlo más! ¡Rico son! ¡Y con mucho sentimiento! Por las noches, junto al mar Espera que espera, un amor Que te quiera, voy a comprar Desde tu boquita de jardín Y al mirarte, siento que Quizás tú comprendas, mi amor Esta noche, te diré Que tú eres, que tú eres mi amor Con Pertinera no, no juegues más Con Pertinera no, no llores más Con Pertinera escucha mi corazón Que te ama Con Pertinera no, no juegues más Con Pertinera no, no llores más Con Pertinera escucha mi corazón Que te ama Y nos vamos Y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!